Supuestamente hoy he quedado con mis amigos para ir a dar una vuelta, para disfrutar, para reírnos un rato básicamente Así que bueno, creo que ya dentro de poco deberían de venir tanto Nacho como Pancry Eh, mira, de hecho ahí están, vale, perfecto Voy, voy amigos, voy, voy Eh, ¿qué pasa gente? Lo, 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 lo Lo, 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 lo Hola chicos, ¿qué tal? Lo, 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 lo ¿Qué hacéis? Lo, 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 lo Amigo ¡Plauton! ¿Qué tal? ¿Pancry, estás bien compañero? Mi tobillo, mi tobillo Más, no, no, no lo ha pasado crack Pero, a ver, Nacho ¿qué hace? No, que me hiciste daño en el corazón ¡Pue el reto de likes, Nacho! ¡El reto de likes, el reto de likes! Mira, mira, aquí sentados alrededor de la hoguera Chicos y chicas, para este vídeo Tiene que haber un reto de likes de ¡De! ¡De! ¡20.000 likes! Y todos tienen que dar like Y todos se tienen que suscribir también muy importante Exactamente, pero todos tienen que dar like Sin mirar ¿Sin mirar? O sea, like Así O sea Si, o si no O si no Vale, pero ¡Las prendemos fuego a las casas! ¿Qué dices, tío? Da igual Voy a darle a like Corre, corre, bien hecho Bueno, venga, chicos, venga, vamos para adentro Venga, que no sé... ¿Qué hacemos de comer? ¿Cómo? ¿Te puedo comer a ti? Oye, Nacho, ¿dónde has sacado eso? Esto lo saqué de un sitio, tío En serio, tope guapo Espérate, no habrás entrado a... No te habrás metido en el laboratorio del doctor Nip, ¿no? Ah, que eso era el laboratorio de un tal Nip No lo sabía Coloca menos bloques bien, anda, compañero Ponmelos ahí, ponmelos ahí Ahí, vale, muy bien Ahí, ahí, perfecto Muy bien, muy bien Ponlo bien Ahí está, que control Madre mía Que pudiéramos volver atrás el tipo y arreglarlo ¿Por qué me has tirado ese bloque hasta allá? ¿Qué bloque? Tú, 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 que lo has liado Tú, tú, espera, espera, lo fixeo Pero, oye, pero... Acabas de robar un bloque a la casa de un aldeano Bueno, vale, gracias, compañero ¿Quieres ponerlo bien ya de una vez? Es que es tonto Ya sabes, ya sabes En fin, le cuesta y todo eso, ¿verdad? Ya, ya, ya veo A ver, compañero, ¿cómo que...? ¿Pero a dónde vamos? ¿No íbamos a quedar ahí a dar una vuelta? Y a eso vamos, tío, que cuando robé esto En ese laboratorio encontré una cosa que me llamó muchísimo la atención Y tenía horas sin probarlo ¿Cómo que encontraste algo que te llamó muchísimo la atención? ¿Qué dices, compañero? Oye, ¿qué le pasa? Oye, es verdad, notaba como tu capa como en plan medio transparente, tío Qué cosa más rara, tío ¿Qué mola? A ver, a ver, utilízala más, utilízala más otra vez Mira, mira, mira Cuando utilizas eso, te vuelves como medio fantasma, tío Qué raro, pero... Eh, ¿es una indirecta? Ghostbusters What, what, se ha quedado... What? ¿Se ha quedado el bloque flotado? Ja, 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 ja Me he caído Tápalo, 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 tápalo Mira, Nacho, no sabes, eh Que se conduce mal, coño A ver, ponlo ahí en tapa Ahí, vale, perfecto, ahí Ponlo, ponlo Venga, venga Apúntele bien Pero si has robado otro bloque de aquí Apúntele bien Hola Ya, paso, ya, que le den Vámonos, gente Pero, ¿a dónde estamos yendo, compañero? Aquí es donde lo robé Tok, tok Ya, sí, al laboratorio del Dr. Nick Pero creo que no hay nadie, creo Tok, tok, tok Pero... ¡Para adentro! Vale, ¿qué encontraste? Ostras, mira, esto ¿Qué es esto? ¿Qué te parece? WTF, ¿qué es esto, amigo? No lo sé, pero parece unas máquinas Es como un prototipo de algo, tío A ver Prototype, puede ser Voy a poner algo aquí Sí, sí, sí Amigo, ¿te imaginas que esto es una máquina del tiempo o algo así? Ostras, si ahí abajo cabrá, tío Eh... No, ahí abajo... Ah, no, ahí abajo hay una cosa de... De una gravedad invertida Una cosa rara, ¿vale? O sea, no pregunte Eso... ¿Te imaginas, tío? ¿Qué chulo sería viajar detrás en el tiempo? Porque hay una oveja ahí Tío, molaría muy... ¿Pero qué hace, qué hace con la oveja? ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Pero... ¿Qué estoy haciendo, por favor? Te abro la puerta, te abro la puerta, te abro la puerta ¡Corre, corre, corre! Adiós, güey ¡Ábreme, ábreme, ábreme! Vale, te abro, te abro, te abro, pero... Ah, vale ¿Qué cosa hace con la oveja? Vale, la... Amigo, ¿has podido entender algo de lo que sirve para esto? Sí, estoy... Mira, he puesto CMD, dale al like... A ver, espera, a ver, escucha... Dale al botón a ver qué pasa Dale, intenta hacer algo conmigo Vale, meteo, meteo, creo... En diez segundos se va a activar, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¡Móvento, métete, rápido! ¡Móvento, momento! ¡Cancelar, cancelar! ¡Eh, eh, stop! ¡Stop! ¿Pero por qué lo cancela el juego? A ver, a ver, no... Yo no me voy a meter en algo que no sé ni para qué sirve Enviarme a mí primero, yo, yo primero ¿Pero qué es esto, Pankry? A ver, dímelo, venga, compañero ¡Dale, Pankry, dale, dale, dale! Pero... Vale, a ver, le voy a dar... ¡Uop! ¡Pum! ¿Pero a dónde se ha ido, Nacho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta máquina? Es que aquí pone que es un programa de la máquina del tiempo ¿Cómo? ¿De la máquina del tiempo? Efectivamente, pone eso Y vale, ¿que hemos ido hacia el futuro o hacia el pasado? Eh... Aquí pone pasado ¿Al pasado? ¿A qué año? Al... ¡Pum! Espérate Loco, pone muchos años atrás Eh... No me digas que... ¿Pero habremos nacido, no? ¿Cuándo eso? Eh... A ver... Creo que sí, o sea, pone muchos años pero no tanto Ah... Vale, o sea, por el 2003 o 2004 o algo así Sí, más o menos Sí, más o menos Vale, entonces, Nacho se ha ido hacia el 2004, pero... ¿Y qué habría aquí en el 2004, tío? O sea, aquí está el poblado y tal No lo sé, pero... Voy a poner la cuenta atrás 10 segundos Ok, ya está Vale, vale, vale Eh... Corre... 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 Tres... Dos... Uno... Aaaaah... Vale, vale Creo que... Creo que he vuelto al pasado Eh... Hola... Hola, Nacho... Nacho, ¿que te ha pasado? ¿que te ha vuelto un niño, tío? Y tú también Oh... Pancry ¿Soy un niño también? Hola, chicos. Somos niños. Creo que estamos en el mismo lugar de antes, pero muchos años atrás. Fijaros, o sea, esto era supuestamente el laboratorio. O sea, ya no hay laboratorio. O sea, solo hay animales por aquí y pocas cosas más. Mira, es tú. Hola, una cabra. Es una cabra. A ver, chicos, a ver. Vale, estamos creo en el año 2003 o 2004, tío. O sea, fíjate. Esto era muy diferente antes. O sea, vale. Y somos unos matitos niños. Sí, sí. El puente, el puente, el puente. No hay. Mira cómo ha cambiado el poblado. No hay ni puente ni... Ay, Dios mío, pero... Vale. Mira, y aquí está el tejón. Mira, mira, aquí está el mapache tejón. ¿Qué tejón que dices? Pero, oye, pero... Hola, hola, ¿qué tal? Oye, que casi es igual de grande que nosotros. A ver, chicos, vamos a ver qué ha pasado por aquí. A ver, vamos a ver. A ver, el poblado en el año 2004. Pero mira, está todo muy mal. O sea, está todo como medio abandonado. Mira, las puertas abiertas. Muy antiguo. No hay nada bien colocado. Está todo muy abandonado. ¿Qué pasa? Escúchame, Maxi, Maxi. ¿Qué pasa, Panky? Dime. ¿Y si tocamos algo en el pasado afecta al futuro? Pues, no sé. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Nacho, tú sabes de eso. ¿Qué crees que va a pasar, amigo? No lo sé, pero voy a probar esto. Que lo traje, pero no lo utilicé aún. Ah, vale, 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 vale. Dios mío, pero... ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Una pistola de portales? Ah, la tomamos, cool. Eso... La vaca está ahí arriba ahora. A lo mejor, al llevar a esa vaca ahí, creas una nueva fauna. Puede ser. De verdad. Mira, Nacho. Nacho, no hagas el tonto, Nacho. Que la puedes liar bastante. A ver, oh, mira. Ahí tú, tú. No mates a una de gano. No mates a una de gano. Es verdad, el loop ese. Mira, no hay nada por aquí. Pero es muy raro, porque eso es todo igual. Pero, claro, no hay casi nada construido. Mira, hay un montón de cerdos. Pero... ¿Y ahora qué hacemos, chicos? O sea, no lo sé, pero oye, esto está muy bien. Pero yo quiero volver, ya. Ya, yo también quiero volver, porque quiero mi casa. Y vamos a montar una fiesta esta noche, ¿no? Sí. Sí, fiesta. Vale, pero... ¿Y ahora cómo volvemos? Porque, a ver, sí, están las máquinas allá, pero no tenemos ningún ordenador ni nada. De hecho, en el año 2004, capaz que no hay ordenadores tan potentes para eso, Nacho. Eh... Vaya. Eso no me gusta, eh. ¿Qué acabas de lanzar, Nacho? ¿Te he visto lanzar algo? No has dado nada. ¿Qué has lanzado? ¿Has lanzado un explosivo? No. Pero no destruyas todo, que puedes cambiar el futuro, tonto. Oye, ¿qué pasa si me cargo las máquinas? No, 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 no. Nacho, Nacho, no te crees. Nacho, que si no la podemos volver. Nacho, que... Dime que no las has roto. Nacho, dime que no las has roto. Nacho, es que es tonto, es que es tonto este hombre. Dime que no las has roto. Pero... No puede ser verdad. No puede ser verdad. Y la cabra se está comiendo todo esto. No, que se come los mecanismos, salvarlos. Corre, 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 tenemos que proteger los mecanismos. No puede ser. Nos vamos a quedar así para siempre. Dios mío, pero... Nacho, la ha cambiado, ¿por qué has lanzado eso? Eres tonto, ¿o qué? No, no, esto se arregla, mira. Pero si no sabes ni cómo se arregla. ¿Qué hacemos ahora, Panky? Vamos a morir, vamos a morir. Pero si no lo hubieras estropeado todo, tonto. No, así no era encima, lo estás haciendo mal. Que orden, yo me piro. ¿Cómo que esto no funciona? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Yo quiero probar una cosa, espera. ¿Qué quieres probar? Pero deja de tocarme al mundo. Chicos, voy a probar una ida de pinza, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Te pregunto, si arrojo algo, rebotará en el portal. A ver. ¿Pero dónde está el portal? Es que no... No, no funciona. ¿Queréis lanzar una granada a través del portal? Sí. Oye, tengo una idea. Ven, ven. ¡Ah! ¡Ah! Vale, estaba ahí. Eso es lo que quería hacer. Yo también quiero... ¡Bieeen! Ahora tú, calvorota, cara de pota. ¡Bieeen! Oye, qué guay. Pero, oye, chicos. Esto de estar lanzándonos por el agua está muy guay, pero... ¿Por qué no volvemos a la normalidad? Quiero volver al año 2017. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues no sé. Si no hubieras roto a las máquinas del tiempo, pues quizás habríamos podido volver. No sé. A lo mejor tenía alguna foto por atrás. Seguro que habrá otra manera. Yo tengo una solución. ¿Qué manera va a tener? A ver, a ver, Nacho. A ver, compañero. ¿Quieres que a lo mejor utilizando aquel helicóptero podremos escapar? ¿Un helicóptero? No, yo tengo la solución. ¿Cuál es la solución, Pancry? Y seguramente si alteramos mucho el pasado, lograremos escapar. Ah, vale, vale. Yo creo que ya sé a lo que te refieres, Pancry. Eh, sí, mira, así. ¡Así! ¡Así me gusta! ¡Pancry! Vale, ¿y ahora cómo podemos salir de aquí? Eh, no ha funcionado. Eh, vale. ¿Y ahora? Eh... Pues... ¿Qué hacemos? Eh... Eh... Pues no sé. Como no les hemos ido a algún aleano, ya nos quedamos así para siempre. Eh... Más sí, tengo miedo. ¿Cómo qué? Eh, ya tengo la idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Si matamos a todos los aleanos que hay aquí... Pero no, 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 no. Que si no, luego no vendrán los nus a vivir aquí. No, no, no. Eso nunca. Pancry, Pancry. Pancry. Eso nunca. Pancry. 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 ¡Pancry! 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 ¡No ha pegado! ¡No hagas eso! Pancry. A ver, mira, ¿qué te parece que la gente reviente el botón de like para que nos ayude a volver a la normalidad, ¿vale? Para volver al año 2017. ¡Suscríbete al canal!